Hasta la imagen del niño Jesús se puso la playera del Santos para apoyar al equipo de casa, que se enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca. Y es que una vez más, la llamada Santosmanía está de regreso, y en los pasillos del mercado Juárez de Torreón se vive la efervescencia, por lo que las ventas de artículos relacionados con el equipo, sobre todo de uniformes para chicos y grandes, se incrementó hasta en un 100%, reportaron algunos comerciantes. En el puesto de Margarita, donde luce la imagen religiosa vistiendo su traje del Club Santos Laguna, dice que es una tradición que nació cuando el equipo estuvo a punto de descender a la Primera División.